Amadísimos hermanos, hermanas, fielmente, continuamos todos los días porque necesitamos la acción de Dios dentro de nosotros, relacionarnos con Él para que toda la jornada sea maravillosa y que las espinas y los momentos de sufrimiento tengan sentido. Esta relación con Dios diariamente en todo momento produce la alegría, ha sido la manifestación que hemos vivido en la Navidad, la encarnación de Dios, la estrella nos ha hecho bajar como a los reyes magos de la soberbia y del orgullo para ver al Señor y de esta luz bebemos todos los días. Así lo vas a sentir en la oración de esta mañana cuando diremos tu luz Señor nos hace ver la luz. Ahí ya la comprendemos. Cada vez vamos entendiendo más y la alegría de rezar juntos nos hace santificar el día. Es el único día que tenemos para vivir hermanos, no hay otro. Es este. Ya empieza ahí nuestro profundo agradecimiento con Dios y que si nos permite llegar hasta la noche podamos agradecerle todo el acompañamiento de la jornada. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Las olas de la muerte nos han envuelto frente a la realidad que vivimos. ¿Cuáles son esas olas de muerte? Pues la soberbia, el pecado original, el orgullo, la avaricia, la lujuria. Mira las consecuencias que traen sobre nuestra vida en el amor, la gula, la ira, la envidia, la pereza. Y allí, en medio de esa realidad, tú y yo hemos clamado al Señor y Él, Él nos ha escuchado. Él nos ha escuchado. Cuando Dios ha creado al hombre, Adán, Adán, ha dicho, te amo, te amo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi roca. Tú eres mi liberador. Tú eres mi Dios. Dios, yo te amo, yo te amo, Señor. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial. Me rodeaban los lazos del Sheol. Había caído en los cepos de la muerte. clamé. Clamé al Señor en mi angustia, a mi Dios, a mi Dios, sin por qué. y escuchó mi voz desde su templo. Llegó mi llamada a sus oídos. y la tierra fue sacudida y vaciló, retemblaron las bases de los montes, porque inclinó los cielos y bajó. Y el fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos del orbe aparecieron. extendió su mano para asirme, me sacó de lo profundo de las aguas. yo te amo, Señor. Tú eres mi roca. Tú eres mi liberador. Tú eres mi Dios. yo te amo, yo te amo, Señor. Yo te amo, yo te amo, Señor. todo el día, cada minuto que pasa, nuestra alma tiene necesidad de decirle a su creador, te amo, te amo. Así como tú experimentas la alegría de que la persona amada en todo instante te esté diciendo te amo, es más, tu amor hace que desees decirle a la persona que amas, te amo, te amo, y no te cansas, no hay cansancio. Así, el amado, dice el cantar de los cantares, el amado, es el esposo que busca a su esposa, mira, la iglesia, y le está entregando continuamente su amor, porque el amor es una entrega continua, total. Ahora recibe, él recibe de su esposa la palabra todo el tiempo, te amo, te amo, te amo, Señor. Que si nuestros labios no pueden decirle a cada instante que le ama, el corazón, cada vez que palpite, sea un grito, te amo, te amo, te amo. Así, recemos, hermanos. Esa es la razón de nuestra oración todos los días, desde la mañana, muy temprano, nos levantamos muy temprano para amar al Señor y poder santificar toda la jornada. Dile así con la fuerza, dile, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Así el Salmo 35, te hace ver la bondad de Dios y como la luz refleja a la tiniebla, o sea, le hace ver dónde está el mugre, dónde está el mal, al malvado le hace ver su perdición. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Y las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y a animales. ¡Qué inapreciables tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón, que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El cántico de Judit nos hace ver al Señor, reconocerlo como nuestro Creador y nuestro Protector. Señor, Tú eres grande, Tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor. Tú eres grande y glorioso, admirable en Tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación. Porque Tú lo mandaste y existió. Enviaste Tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a Tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en Tu presencia se derretirán como cera, pero Tú serás propicio a Tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Y recemos el Salmo 46, que entroniza a Dios, al Dios de Israel. Está sentado a la derecha del Padre y su reino no tendrá fin. Se cumple en nuestro Señor Jesucristo. En el anuncio que hemos escuchado del ángel a María, su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Será llamado el Santo de Dios, Jesucristo el Señor. Así confiadamente rezamos diciendo, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos. Él nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Del libro de Tobías, en el capítulo cuatro. Aquí está el programa para hoy, hermanos míos. Al alabar al Señor, ahora miremos la tarea. ¿Qué tenemos que hacer hoy para agradar a Dios? No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento, y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos, y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Todos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Toma conciencia de esto. Que mi corazón se incline a los preceptos del Señor. Guardar los mandamientos. Que mi corazón se incline. Señor, tú, haz que mi corazón se incline a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle, pues, confiados. Santifica, Señor, a tus hermanos. Qué alegría sentirnos hermanos de Cristo, ¿verdad? Hijos de un mismo Padre. Somos hijos en el Hijo. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Ilumínanos en este camino sinodal, caminar juntos, en toda la iglesia católica, caminando hacia el sínodo. Ayúdanos a leer los signos de los tiempos y qué es lo que nos pides ahora a cada uno de nosotros. Santifica, Señor, a tus hermanos. Te invito a hacer la súplica que tengas en tu corazón. Clámale. Vamos a rezar por ti, por lo que tú estás pidiendo en este momento. Santo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría encontrar tu resonancia. Lo que el Señor te haya ayudado ahora. La frase del Salmo que te haya tocado el alma. La lectura breve que te puso como una tarea fuerte para este día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios, hermanos, hermanos de María. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Feliz día para todos, hermanos, muy unidos, de verdad, en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José, ruega por nosotros.